Mujer poderosa de inteligencia excepcional y carácter indómito. Ana de Mendoza y la Cerda, la fascinante princesa de Éboli. Casada por obligación, monja, presa... ¿Qué fue Ana de Mendoza? ¡Lo fue todo! Un personaje que llega a nuestros días enredado en una maraña de traiciones, conjuras palaciegas y ansias de poder. Ella quería acercarse de nuevo al monarca, es entonces cuando ella comete su mayor error. Buena parte de su vida discurrió entre la corte de Felipe II, el monarca al que le debe su leyenda negra. Y la vida de Beata en el convento, donde primero ayudó y luego desafió a Teresa de Jesús. Hay muchos escritores que han dicho que hubo una relación incluso más íntima entre la princesa de Éboli y Felipe II. ¿Por qué Felipe II fue tan cruel con la que había sido su protegida? Tanto que la acabó encerrando de por vida en su propio palacio. Es una de las grandes familias de España y lo que quieren es demostrar ese poderío. ¿Conspiró la princesa de Éboli contra el rey o fue víctima de su poder real? Bienvenidos a los pilares del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!